Bueno gente, como ven, estoy solo. Tengo una noticia muy mala que darles. Federico abandonó R.S.Gamers y está, es una noticia muy mala, muy grave que querías darles. Es algo muy duro para mí. Ahora seguir con el canal yo solo. No, mentira, acá está. ¡Ahhh, qué ándale, gente! Bueno gente, vamos a jugar a un juego llamado Desactivar la Bomba. Yo le llamo así porque quiero, pero se llama Keep Talking and Nobody Explodes. Nobody explodes, explode, explode. Y vamos a jugar ya. Bueno, entramos en el juego, gente. ¿Cómo le explico este juego? Yo tengo que Desactivar la Bomba y Federico tiene un manual que se lo descargó que le va a decir lo que yo tengo que hacer. Y lo gracioso de esto es que nos podemos llevar bien o nos podemos llevar mal en las instrucciones y puede... Así que escuchame. Tenés que escucharme. Sí, te tengo que escuchar. Bueno, empecemos, ¿eh? Primer Bomba. ¿Estás listo? ¡No! ¡No! Bueno, primer Bomba. Vamos. A ver. Bueno. Cinco minutos, Fede, ¿eh? Dale, decime, no sé, los cables. Los cables. Sí, ¿cuántos son? Seis cables. Está, sí. Está. Hay tres negros, dos rojos y un amarillo. Eh... Esperá. Si no hay cables de color amarillo y el último dígito del número de serie de la bomba es impar... No, no, hay amarillo, hay amarillo. De lo contrario, si hay exactamente un cable amarillo y hay más de un cable blanco... No hay blancos. De lo contrario, si no hay cables rojos, corta el último cable. Si no hay cables rojos, hay cables rojos. Hay dos. De lo contrario, corta el cuarto cable. ¿Cuarto cable? Sí, bien, está. A los signos, a los signos. A ver, acá. Está. Bueno. Hay una estrella en blanco, fondo blanco. Estrella en fondo blanco, sí. Está. Hay como unos huevos con un ojo, un iluminati más o menos. Huevos con... Son como unos huevos con un ojo arriba. Sí, sí. Está, bien. Está la C de copyright. Sí. Está, bien. Y hay como... ¿Cómo te explico esto? Hay una A, pero sin el palito del medio. Es una A con el palo que empieza arriba. ¿Le sacas lo del medio a la A? Hay una A, pero el palito del medio está arriba. Eso. No, mirá. C de copyright. Bien. Lo juego. Bien. La A. Bien. Está ahí la estrella, bien. Bueno, el botón. Hay un botón que es amarillo y dice hold. Ah, espera, espera, espera. Esperá, acá, botón. Blanco, si hay más de dos, si el botón es de color amarillo, ¿y qué dice? Hold. Si el botón es de color amarillo, mantenga pulsado el botón y mire el apartado, soltar un botón pulsado. ¿Qué? Esperá. Chicos, es la primer partida que jugamos y no sabemos muchas cosas, pero... ¿Cómo dice el nombre que me dijiste? No me acuerdo. Hold. Hold. ¿Y es amarillo? Sí. Dos minutos y medio, Fede, casi. Acá dice, si el botón es de color amarillo, mantenga pulsado el botón y mire el apartado, soltar un botón pulsado. El apartado debe ser lo del costado. Está, lo mantengo y lo suelto cuando me diga. Sí. Bueno, está, nos queda bastante tiempo para reflexionar esto, pero lo podemos hacer, ¿eh? Ah, ¿pero qué es el apartado, soltar un botón pulsado? El apart... No sé, fíjate un ejemplo, hay alguna imagen o algo. Acá, soltar un botón pulsado. Si usted mantiene un botón pulsado... Bien, Fede. ...una banda de color se iluminará en el lado... Tiene un manual y no lo ve completo. Sí, quíjate, quíjate. Pasándonos en ese color se debe soltar el botón en un punto específico en el tiempo. Está. Esperá, acá dice, banda azul. ¿Qué banda es? Banda azul, blanca, amarilla. Banda, ¿dónde está la banda? No sé, soltar cuando el contador de tiempo tenga un 4 en cualquier posición. No, espera. Ah, la banda, la banda es azul. ¿Azul? Sí. Soltar cuando el contador de tiempo tenga un 4 en cualquier posición. Un 4 en cualquier posición. Ah, el contador de tiempo. Bien, bien. Está, bien. Primero bomba, primero bomba, bien. Fue, fue, fue fácil, fue fácil, fue fácil. Está, bien, bien. Sesión 2. Bueno, ¿estás pronto? Sí. Esto debe traer algo nuevo que nos va a cagar. Vamos, a ver. A ver, ¿qué tiene esto? Hay un Simón Dice. No. Simón Dice. Esperá, ¿dónde está ese Simón Dice? Acá, Simón Dice. Me está seleccionando el amarillo. ¿Me está seleccionando el amarillo? Sí. Esperá que tengo que saber qué. Bueno, está. ¿Qué? Dale. ¿Cómo dijiste? Empieza en amarillo. Acá dice, si el número de serie contiene una vocal. A ver. Número de serie acá, una vocal. No, no tiene. Si el número de serie no contiene una vocal. No. ¿No tiene vocales? No, no tiene. Botón a presión Dice. ¿Sin strikes? ¿Un strike? ¿Un strike? Está, sin strike. ¿Parpadeo rojo? No, parpadea en amarillo. ¿Parpadeo amarillo? Dice, que toques el rojo. ¿Que toque el rojo? Bien, bien, bien. ¿El verde? Pará, ahora el verde. No, no, pará, pará, pará. Acá, solo el rojo. No, pero ya toqué el rojo y me dio, sí. Es, es, empezó. Ahora está, 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 está. ¡Ah, está! Ahora parpadeó. El amarillo y el rojo. Está en eso ahora. Amarillo, rojo. ¿Qué va ahora? Acá se me extrae, amarillo, rojo. Amarillo, rojo. Acá dice, parpadeo rojo, azul. ¿Seguro? No, pero no parpadea el rojo. Solamente, o sea, toqué el rojo y ahora está amarillo, rojo. Es como que me lo dio como aceptado, pero ahora, ¿qué toco? Me falta el azul o el verde o otro mismo. Ah, y acá dice, sin strikes, si es parpadeo amarillo, que toques el rojo. Y después, dice otros parpadeos, pero no dice más nada. Está, parpadeo, bueno, vamos a hacer como que parpadea el rojo, porque está, me parpadea así, porque aparece. Pero dale, ¿qué? ¿Qué dice? Dice que toques azul. Azul. ¡No! Está, primer fallo, pará, pará. Un strike, está. Tenemos un strike. ¿Qué parpadea? Ya. No, está parpadeando el amarillo y el rojo. Está jodiendo. El amarillo, está primero amarillo y después rojo, va. Y está, ahí queda en eso. Ah, no entiendo entonces esto. Fede, un minuto cuarenta, se está bajando más rápido. Ok, no, no lo entiendo. Un minuto y medio. Pero no sé, sacate, no sé. O sea, enténdelo como sea. No sé, sacá el cerebro para afuera, enténdelo. Falta un botón encima todavía. Dale. Dale. O sea. Así que parpadea amarillo y rojo. Sí, y el original era el amarillo. Un minuto. ¿Tocá el verde? ¿Tocá el verde? ¿Verde? ¿Seguro? Sí. Está bien, era verde, está. Y ahora será azul, ¿no? Dice yo que sí. No. Está, seguro strike. Tocá, tocá el rojo entonces. Porque acá hay, a ver, rojo. Sí. Sí, está, bien. Pero no me lo dio, no me lo dio. ¿Eh? Amarillo, rojo. Ah, ah, verde. No, explotó. ¿Por qué tocas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué erupiste el verde? Está muy complicado. Otra, 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 otra. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¡No. ¿Por qué? A ver que viene, a ver que hay No, Simón dice Bueno, empezamos con el Simón, dale, porque es más difícil Ah, Simón dice Empieza con tintinea en amarillo Está rojo, ¿no? Es como hoy ¿Tintinea en amarillo? Sí Esperá, si el número de serie contiene una vocal Oh, es verdad ¿Qué? Ah, acá está, acá está, dije, what? 3JD, no, no ¿Tintinea vocal entonces? No Si en parpadea en amarillo toca el rojo Rojo, bien Está, y ahora el verde, como hoy No, me, pará, 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 what the fuck Toqué el rojo, me tintinó el verde Me tintinó el verde, o sea, está el verde Ahora Pero no te lo marcó como mal No, 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 no Zero Strike, está en verde, ahora O sea, tintinea el amarillo y el verde Acá me dice Y ya toqué el rojo Ya toqué el rojo y me dio bien Ah Acá el manual me dice Parpadeo amarillo, que toques el rojo Que toques el verde Que toques el rojo Y ahí quedó No sé qué botón tocar ahora Eh, pará, escuchá, no, no entendí ni una verga Escuchá Amarillo, verde, toqué el rojo y me dio bien Pero ahora sigue tintineando amarillo, verde Amarillo, verde Toca el rojo Otra vez Bien Y ahora Amarillo Sigue Amarillo, verde Sí, sigue, rojo otra vez Hasta que dé Claro A ver Amarillo, verde Otra vez rojo No da, no da Pará, otra vez Amarillo A ver, pará Amarillo, verde Rojo otra vez Vos no da Pará Entonces hay que repetir la secuencia Hasta que dé No Esto quede más, pará Amarillo, verde Rojo No Esperá El parpadeo El parpadeo amarillo Tocar rojo Tocar verde Tocar rojo No, pero ya toqué Estoy tocando el rojo No me da ahora Esperá ¿Cuántos que hay que tener? Dos Esperá Ahora entonces Amarillo Está parpedando amarillo Salos Amarillo y verde Amarillo y verde Y dos extract Dice rojo Si no es el rojo, toca el azul Ya está No, no servimos para terroristas En realidad servimos para terroristas Porque si estamos explotando dos bombas seguidas Servimos para terroristas Pero no para difusor de bombas Ojo la palabra Una más La tercera la vencida Tercera vencida Otro Simón Dale, dale Parpadee al rojo Segundo eh Ay, obvio Simón dice No se vas a entender Te leo y te voy a decir las cosas que dice A ver si vos entendés Uno de los cuatro Uno de los cuatro botones de colores papadeará Usando la tabla adecuada de las mostradas A continuación pulse el botón con el color correspondiente El botón original papadeará Seguido de otro Repita esta secuencia en orden Usando la tabla de colores La secuencia se alargará En un color más Cada vez que se resuelva correctamente Hasta que el módulo sea desarmado Acá dice Tenemos la boca ahí, ¿no? Estaba parpadeando en rojo Sin strikes Decía azul Ahora que tuvimos una strike Decía amarillo Nos dio bien todo Con dos strikes Decía verde Nos dio bien esos tres Y ahora Nos sigue más para abajo Hay otro que dice Parpadeo azul Rojo Verde y rojo Parpadeo verde Amarillo Azul Amarillo Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 15 segundos ¿Qué pedo? Porque no nos va a dar para nada Tocó verde Estaba bien ¿En serio? Y ahora tintinea rojo Azul Y otra vez Verde otra vez Bien, explotó No puede ser que nos juegan Con el Simón Dizzy La última A ver Viene otro segundo Dice y me muero Vale, vale, ya, ya Bien ¿Para qué es eso? Un laberinto Bueno, tenemos un laberinto Dale, empezamos el laberinto Está, empezamos por ahí, dale A ver El laberinto Esperá, dejame encontrarlo Acá, el laberinto Está, a ver Te digo dónde están los circulitos, ¿está? Esperá Resuelve el laberinto Emparejando las marcas circulares El encargado de desechar la bomba Debe manejar la luz blanca Hasta llegar al triángulo rojo Bien Está, soy la luz blanca Usando los botones con flechas ¿Hay que llegar a los triángulos rojos? Sí Bueno Dice El encargado de desechar la bomba Debe manejar la luz blanca Hasta llegar al triángulo rojo Usando los botones con flechas Advertencia No atravese la línea de que se mata Ah, salió el señor vicero de la bomba Bueno, Fede, pará Mi campo Mi campo A ver Mi campo Los círculos ¿Está? Sí Contá Desde arriba a la izquierda Del todo Sí Contá tres a la derecha O sea, contá el primero Contá el primero Un, dos, tres a la derecha Ahí estoy yo Parado Ahí estás vos Y abajo está el círculo El primer círculo Abajo está el primer círculo Bien Ahí es un círculo Y desde la primer fila De arriba a la izquierda del todo ¿Está? Sí El pelúltimo El último no, el otro Está, ya te vi Ya te vi Bien, estoy en ese mapa En el tercero vos estás parado En el tercero estoy parado ahí Está Tocá a la izquierda Izquierda Sí Bien ¿Tocaste una vez? Sí, una vez Abajo 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 Derecha Derecha Arriba Arriba Bien Está, abajo Abajo Izquierda Izquierda Sí Bien Izquierda Izquierda Abajo 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 Está Y ahora tengo que ir Al triángulo rojo Que no te dije Dónde está ¿Dónde está? ¿Viste la última fila? ¿Qué última fila? La última fila De la derecha al todo Sí Está en el segundo ¿Pero para abajo o para la izquierda? Para abajo O sea, contando el punto De la parte derecha de arriba Sí Está ¿Cuántas para abajo? Dos Uno Uno Está ahí Sí Está Y vos estás parado En el que te dije Estoy en el círculo de abajo Está Vamos a hacerlo rápido Llegué Está Bien Está Vamos a los símbolos Rápido Dale Hay una R Cortada El palo primero De la izquierda Está cortado Es una R sin terminar Corta Bien Está La X de hoy La X es esa rara de hoy Sí Está Bien La A rara también de hoy Con el palo arriba Sí Y una bola de fraile Tipo Mal hecha Una O Una O rara Está así Está bueno ¿Qué toco? Bueno, tenés La O La O primero Sí Bien X X RA RA Bien Botón Azul Con banda Los cables No, no hay No hay Azul Botón azul Con banda azul Y dice abort Dice Soltar cuando el contador de tiempo tenga un 4 en cualquier posición Lo mantengo y lo suelto cuando diga un 4 En cualquier posición Mantengo Sí Vamos Bien Yo sabía que te podías Bien 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 Defuse Bueno, está Bien, Fede Bien Difícil Difícil Bueno, está Bien Bien, está Vamos a despedir Acá Terminamos Si quieren más videos de esto Por favor denle like O sea, digan que les gusta Y nada Y se va a venir más de esto Porque Es la primera vez Es la primera vez Y no bomba Complicadísimo Complicadísimo Nos caga El Simón dice El Simón dice Que vamos a perder la partida Por él Hasta luego chicos Espero que les haya gustado el video Y bueno Fede se va despidiendo Por su parte Porque no lo van a ver Y nos vemos en otro video Chiquitos Chau chau Chau